En el municipio de Granada se está llevando a cabo el proceso de arbolización. Esta iniciativa de la Administración Municipal busca que los habitantes de Granada se apropien de los recursos naturales y disfruten de los beneficios estéticos, ambientales, la armonía y la belleza de las ciudades más verdes. Bueno, primero que todo pues saludar a toda la comunidad granadina y de la región de la área y que nos ve por este importante canal. Agradecerle a ustedes que me den la oportunidad de contarle un poco a la comunidad granadina de qué estamos haciendo. Bueno, hoy en este Consejo Comunitario trajimos del vivero municipal algunos árboles para sembrar en diferentes sectores. Estamos sembrando árboles en la Villa Olímpica y estamos sembrando árboles en el barrio El Paraíso, a orillas de Caño Iriqué. En sectores como este, en el municipio de Granada se está adelantando el proceso de arbolización con el que se pretende construir una ciudad más verde y más sostenible.